Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Diana Castañeda, reportando desde la redacción de Colombia para el canal MSP Latino, en donde hablaremos sobre un tema trascendental por esta época y es la discriminación por COVID. Para esto hemos invitado a la doctora Silvia Ramírez, quien es reconocida como uno de los 20 líderes de opinión de habla hispana a nivel mundial dentro de la red social LinkedIn por la revista Entrepreneur, catalogada como una de las 12 voces más influyentes en América Latina y elegida además por la revista Gerente como uno de los 100 líderes de la sociedad colombiana. Doctora, es un gusto tenerla hoy acá en nuestro programa. Al contrario Diana, el gusto es mío, es un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno doctora, muchas gracias por aceptar la invitación y pues para hablar de este tema tan importante como ha sido la discriminación por COVID. ¿Por qué considera usted que se está dando esta discriminación? Tenemos que tener en cuenta las cifras sobre todo, porque es verdad que un ser humano con vida en este momento nunca había tenido una pandemia de las dimensiones que estamos viviendo. Y esto lo digo es para destacar el hecho de que es una situación novedosa para todas las personas, incluso para los ancianos. Tenemos que tener en cuenta y sobre todo quienes nos dedicamos al bienestar de las otras personas, quienes tenemos curiosidad por el ser humano sabemos que cuando uno está asustado no reacciona con claridad, no puede razonar con claridad. Y otra cosa que es igualmente cierta, nunca un ser humano llega a ser tan cruel con otro ser humano como cuando está asustado. Entonces la emoción que tenemos que tener siempre presente a lo largo de todo el trayecto, la parte que nos falta, es que la emoción de base es el miedo. Así es, doctora. Bueno, este es un medio dirigido a la población en general, pero especialmente nos ven los profesionales de la salud. Ellos, quienes por esta época, además de hacerle frente a la situación del COVID-19, son los más discriminados a causa de la desinformación de la población, ¿no? Bueno, ¿qué recomendaciones tiene usted para el personal de la salud? ¿Cómo enfrentar ellos esta discriminación? ¿Y cómo pueden, además, cuidar su salud mental frente a todo lo que está pasando? Bueno, las personas que están dedicadas especialmente al cuidado de la salud tienen algún conocimiento de cómo funciona la psicología de los seres humanos, sobre todo en términos bien elementales, la conducta de una persona. Bueno, estoy diciendo esto como introducción para tener en cuenta algo muy sencillito. Por la misma razón que cuando un niño pequeño dice algo que es ofensivo, uno no se lo toma personal, no se ofende. ¿Por qué uno no lo hace? Porque uno dice, el niño no alcanza a medir la dimensión de lo que está diciendo. El niño ahí donde está no entiende lo que está haciendo. Cuando un ser humano, de la edad que sea, está enfrentado a un nivel de estrés tan alto como el que estamos viviendo, es más o menos, desde el punto de vista del manejo de las emociones, es equivalente a un niño. Y esto es para decirles que la primera propuesta que quisiera hacer es no tomar ninguna de las actitudes de la ciudadanía a título personal. O sea, recordar que el miedo que la gente tiene, y sobre todo, el rechazo que siente la gente es hacia el COVID, no hacia el ser humano. Claro, cuando ven a los doctores vestidos con sus batas y con la indumentaria de las personas que están al cuidado de la salud, se previenen más. Pero entonces, no tomarlo a título personal. Segundo, tuvimos en la humanidad la epidemia del VIH en los años 80. Gran parte de la prevención de la gente mermó cuando se hizo un esfuerzo institucional por comunicar cómo se contagia y cómo no se contagia. Y esto es también para decir sobre todo a los directivos de las entidades que prestan los servicios de salud, hay que hacer una campaña de comunicación que, sin invitar a que se relajen las medidas de prevención, en todo caso, contar cómo no se va a contagiar. Por ejemplo, que no es una enfermedad que pase por la epidermis, por decir cosas de estas. ¿Para qué? Pensando en la ciudadanía en condiciones, digamos, de mi abuelita, para que una persona como mi abuelita esté en la capacidad de saber qué puede y qué no puede hacer. Pero la clave sobre todo es no ir a tomarlo a título personal. Bueno, doctora, ahora bien, hablemos de los pacientes que han padecido COVID-19. ¿Por qué ese temor de las personas por contar que se han contagiado? Porque hay dos cosas que desde mi punto de vista nos importan mucho a los seres humanos. Yo he podido notar que nos importa creer en algo, por eso la gente tiene esas peleas tan encarnadas por los partidos políticos, por la religión, porque a uno le importa creer o incluso creer que no cree nada. Eso es muy importante. Y lo otro que es muy importante es sentir que uno pertenece a algo, para no ir más allá. A uno le pudo haber pasado, por ejemplo, que llegó a una reunión social, a un coctel, a una cena, menos vestido de la cuenta, con una ropa más informal de lo que se necesitaba y uno comprende inmediatamente, no pertenezco. Y eso se siente, eso, aun cuando parezca una reflexión muy superficial, la implicación cotidiana es toda. Cuando uno siente no pertenecer, incluso el dolor llega a ser físico. Uno siente una punzada que le atraviesa su corazón de no pertenecer. Y esto es para decir una cosa, quienes han tenido COVID tienen que superar la angustia de ir a ser rechazados. Que si uno se fija, es realmente el miedo que tiene la población carcelaria. O sea, cualquier persona que tenga algo en su pasado de lo cual sienta que se puede avergonzar, el miedo más grande es el rechazo. Es por eso que no nos animamos a decir. Por eso es tan importante la divulgación de qué puede contagiar y qué no puede contagiar la enfermedad. Así es. En este momento lo más importante es la información y no la desinformación. Porque como es un virus tan nuevo, la gente se asusta y los mismos profesionales de la salud muchas veces no saben cómo actuar también ante este virus que nos cogió desprevenidos, ¿no? Es que hay mucha presión. Y bueno, por cierto, volviendo un momento a las personas, a los profesionales de la salud. Una cosa esencial que hay que defender es la motivación. O sea, uno lo que no puede permitir. Las personas que están en los hospitales, en las clínicas, exponiendo su vida al servicio de la de los demás, lo que no pueden permitir es ir a desmoralizarse. Porque cuando a uno se le acaba la fuerza moral, ya uno no es capaz de salir de la cama a la mañana siguiente. Si ese es el caso, si alguna de las personas que nos está viendo se siente identificada, quisiera hacerle un recordatorio. Pregúntese, usted hace tantos años, cuando llegó su momento de elegir su profesión, ¿usted por qué empezó? ¿Por qué dentro de todas las profesiones posibles habría podido ser ingeniero, contador público, abogado? No. Usted eligió alguna de las áreas de la salud. ¿Por qué? Yo quiero pensar que había una vocación genuina de servicio. Cuando uno recuerda eso, es decir, cuando uno recuerda que la razón por la que se pone la bata todos los días no es esperando el momento en el que le dicen gracias, doctor, o gracias, doctora. No es eso. Eso es una consecuencia lógica y es bonito, pero no es esa la razón. Cuando uno recuerda que uno le dijo a sus papás en casa, yo quiero ser médico, por ejemplo, que no es mi caso, tengo otra profesión. Cuando uno recuerda por qué empezó, le queda más fácil atravesar esto. Y esto, en términos bien sencillos, es recordemos que nosotros prestamos el servicio a la sociedad con un fin en sí mismo. Hacemos nuestro trabajo por el gusto de hacerlo y no por esperar algo específico a cambio. Eso le mantiene a uno la fuerza moral en estos días tan difíciles. Así es, doctora. Y usted habla de algo muy importante y es no tomarse las cosas a título personal. Sin embargo, se habla que la discriminación es un nuevo síntoma de este nuevo coronavirus. ¿Cómo no dejarse afectar y cuidar al mismo tiempo la salud mental? Hay que hacer un esfuerzo grande porque cuando uno recibe el trato discriminatorio, y lo digo yo en mi propia familia, cuando tengo que salir a hacer diligencias y vuelvo, mi mamá es un paciente inmunosuprimido, entonces, por un trasplante que recibió. Cuando ella me ve a mí, que me quiere mucho, pero cuando me ve a entrar, se pregiene muchísimo. Yo no puedo evitar sentir el dolor, aun cuando entiendo todo, no puedo evitar sentirlo. Entonces, lo primero es, no tratemos, cuando sentimos la discriminación, no tratemos de negar que la estamos sintiendo. O sea, uno se da cuenta porque uno es un humano, e incluso en términos más elementales, uno es un mamífero que se da cuenta que lo están segregando. Lo primero. Lo segundo, permitirse sentir eso. O sea, está bien si la persona que nos está oyendo es un profesional de la salud, incluso es psicólogo o es psiquiatra y siente cosas. Está bien. ¿Por qué no se le olvide que usted, sobre todo, es un humano? Lo tercero, y esto exige un poco de disciplina. El trabajo grande de nuestra parte es volvernos observadores de nuestros sentimientos. Haga de cuenta como si uno estuviera fuera de sí, observando la escena, y uno se ve a sí mismo entrar a su casa o entrar al consultorio y se ve interactuando con los demás. Cuando uno se vuelve observador de la conducta de uno mismo y de sus sentimientos, le queda más fácil decidir qué va a hacer a continuación. Y lo cuarto es lo que habíamos dicho en la primera parte de esta conversación. Tenemos que recordar que la obsesión de la gente es contra el coronavirus, no contra nosotros. Y que lo que pasa es que nosotros les recordamos la existencia del coronavirus. Ah, bueno, porque otra cosa es también muy importante. Las personas que tienen otras profesiones que no son afines a la ciencia, cuando piensan en el coronavirus lo que tienen es un concepto, porque no lo pueden ver, porque no saben cómo es la visión de algo en el microscopio. Es casi como un mito. Nosotros venimos siendo la encarnación del mito. Entonces, recordemos, siempre el conflicto es contra la enfermedad. Sí, usted acaba de decir algo muy importante y es que a nivel familiar, las relaciones personales. Usted también ha participado en la presidencia de la República aconsejando sobre cómo cuidar las relaciones durante el confinamiento. Si bien es cierto que se han ido abriendo sectores económicos, el virus sigue y pues la población debe ser consciente que debemos seguir manteniendo la distancia social, debemos seguirnos cuidando normal. ¿Cómo conservar y cómo conservar las relaciones personales durante la pandemia? Hay dos cosas que me parece que hay que tener en cuenta. Uno, evitar la actitud de que sea lo que Dios quiera. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso colombiano llevamos entre siete y ocho meses de confinamiento sostenido. Aunque cuando se ha venido abriendo la economía, hay muchos que permanecemos en casa. El desespero llega a ser tanto que uno llega a una etapa de negación en la que dice, yo ya me cansé. Y cualquiera que sea la suerte que yo vaya a correr, el punto es que yo voy a retomar mi vida y que pase lo que Dios quiera. No hay que hacer eso. Ya aguantamos la parte más dura. Estamos aún un poquito, o sea, nuestra actitud ahorita no solo va a definir nuestras fiestas de diciembre, eso de pronto no de menos. Esto va a definir el curso de nuestra vida en los años que siguen, la posibilidad de permanecer acá. Entonces, nada de esa actitud de negar lo que está pasando, ni menos que sea lo que Dios quiera. Segundo, uno tiene que pensar en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Que el hecho de querer mucho a otra persona y estar muy cerca a otra persona no me convierte, sin embargo, en esa persona. Lo digo porque la forma en que esta persona entiende el mundo, la forma como siente, yo no la puedo comprender de no ser porque yo le pregunto. Y esto es para proponer algo que fue lo que propuse justamente en el Palacio Presidencial el otro día a propósito de esta conversación que está recordando Diana. Le decía al señor presidente, la clave es que en nuestra ciudadanía hagamos el esfuerzo por preguntar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a las personas que conviven con nosotros. Mire, si yo quisiera ser la mejor compañía que usted pudiera tener para atravesar este tramo de nuestra historia, ¿qué podría ser yo? O sea, ¿qué actitudes puedo yo tener para asegurarme de yo ser una buena compañía para usted? Teniendo en cuenta que lo que más siento por usted es amor. Quiero que estén muy bien. Eso que parece, claro, yo estoy haciendo la pregunta en mis términos, cada cual lo hará en los términos que funcionen en su casa. Pero esto que parece tan infantil tiene un impacto muy grande porque la otra persona va a sentir caray, a esta le importa yo cómo me siento. Lo que eso cohesiona, las relaciones interpersonales es grandísimo. Así es, doctora. Muy importante lo que acaba de decir. Y pues ya para terminar, usted como una de las personas más influyentes en temas de liderazgo a nivel mundial, ¿qué nos puede aconsejar para convertir esta adversidad que estamos viviendo a nivel mundial que se ha presentado por la pandemia en una oportunidad? Lo primero que hay que recordar es que la primera expresión de liderazgo que un ser humano tiene que tener en la vida ha de ser en relación consigo mismo. O sea, tengo que empezar. Incluso si yo no he tenido nunca gente a cargo, ni siquiera tengo hijos a cargo, lo digo para las personas que nos oyen, incluso en ese caso es fundamental que nos identifiquemos, nos percibamos a nosotros mismos como líderes. Segundo, que recordemos que la situación es más o menos neutral. Sabemos que es una situación muy negativa y muy dolorosa, pero a lo que voy es, teniendo en cuenta que no la podemos controlar, la situación viene siendo normal. Y esto lo estoy mencionando para destacar lo importante que es nuestro diálogo interno. Entonces aquí lo que quiero decir es, pensemos cómo sería la situación de la pandemia, de no ser porque yo me estoy diciendo en la cabeza las cosas que me digo. En términos prácticos, esta es una invitación a que tengamos cuidado de lo siguiente. En medio de una crisis, quien controla la narrativa tiene el control de prácticamente todo. Entonces hagamos el esfuerzo de controlar deliberadamente qué nos decimos sobre las cosas que pasan. Y a continuación, una pregunta que es esencial. ¿Yo quién quiero ser en medio de esto que está pasando? Porque yo puedo decidir, bueno, voy a ser una víctima de las circunstancias y me voy a entregar a mi suerte. Otro puede decir, yo voy a difundir el pánico colectivo, ese es mi rol. Otra persona podría decir, no, yo voy a ser quien aporta el sentido optimista. Y a propósito del optimismo, una cosa que es definitiva, el optimismo es la actitud que nos puede ayudar a salir al otro lado. El optimismo no es algo con lo que uno nace o no nace, eso no es cierto. El optimismo es una actitud que por lo tanto uno decide o no decide tener. Pero lo cierto es que para poder ser capaces de avanzar, uno tiene que ser capaz de creer de alguna manera que alguna cosa buena puede pasar. Si uno no alcanza a concebir en su cabeza que a lo mejor de pronto de esta podríamos salir bien librados, no lo vamos a hacer. Entonces, la dosis de optimismo es importante y sobre todo, la actitud transversal es la de cada uno de nosotros percibirse como un virus. Doctora, frente a estas circunstancias ¿se puede ser feliz? Sí, claro. Pero, a propósito, es muy importante hacer una distinción que quienes hablamos español tenemos el privilegio de poder hacer. Nosotros en español distinguimos entre el verbo ser y el verbo estar, cosa que no pasa, por ejemplo, en inglés. Porque para yo decir que yo soy Silvia, que por más que me lave no se me quita, en inglés voy a decir I am Silvia. Y para decir yo estoy aquí, que tristemente cuando terminemos de conversar déjale de estar. En inglés se dice igual I am igual here. En español no. Eso nos lleva a pensar dos cositas. Primero, que una cosa es ser feliz y otra cosa es estar contento. No es lo mismo. Uno puede ser feliz como su condición transversal, como su estado natural de base. Y uno está contento cuando se gana la lotería, cuando se gradúa de alguna cosa. Y cuando pasa una cosa extraordinaria. Pero la aspiración no puede ser estar siempre muerto de risa. Primero, no es posible. Segundo, es insostenible. Y tercero, sería sospechoso. Entonces, no hace falta. Volviendo aquí, ser feliz es distinto de estar contento. Por lo tanto, es perfectamente posible que yo, siendo una persona feliz, lo que pasa es que hoy estoy triste porque fui discriminado en mi trabajo. Y me podría preguntar a alguien, ¿pero usted es feliz? Yo soy inmensamente feliz. Pero es que ahora mismo tengo el corazón arrugado porque me hicieron mala cara en el hospital. Por decir algo. Cuando uno distingue entre una cosa y otra, pasa una cosa que es muy interesante. Uno empieza a notar que es muy posible que uno en este momento sea más feliz de lo que creía que yo. Así es, doctora. Ha sido de verdad un placer tenerla aquí en el canal MSP Latino. Quisiera saber si quiere agregar algo más a esta conversación. El gusto es todo mío. Lo que quiero agregar es que tengo recuerdos hermosísimos de Puerto Rico. He tenido el gusto de hacer mis... Yo hago conferencias de felicidad, de liderazgo y de marca personal a nivel mundial. El año pasado tuve el gusto de visitar la isla y pasé fenomenal. Y lo otro que quisiera agregar es que quisiera extenderles una invitación a que me acompañen en las redes sociales. Estoy en todas partes. En todos lados aparezco como arroba Silvia, pero atención porque en mi Silvia la primera I es Y. Silvia Network. Y ahí está mi página web. Está todo y podemos seguir en contacto. Doctora, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación y a nuestra audiencia espero que este programa haya sido de su total interés. Gracias por acompañarnos y no olviden activar la campana para recibir nuestras notificaciones y mantenerse al tanto de lo que pasa en el sector salud. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!